La participación media en España, como les digo, en el total nacional que se registraba a las dos de esta tarde es del 36,94%. Es casi, no llega todavía, a un punto porcentual inferior a la que se registraba en las elecciones generales de 2011. En aquel entonces, a las dos de la tarde, el dato que teníamos de participación era del 37,88%. Hoy, como les decimos, es a las dos de la tarde del 36,94%, es decir, un 0,94, términos en puntos porcentuales inferior.